Bueno, el amor es lo que cada uno quiere... Es que es algo complicado. Hasta lo más complicado tiene un porqué. La clave para entender al amor no está en el corazón, sino en el cerebro. Cuando nosotros vemos a la persona amada o que nos gusta, produce una serie de cambios, una serie de neurotransmisores, que ejerciendo su acción sobre otras estructuras del cerebro nos provocan placer. Todo un quilombo de química, como la dopamina, que con el tiempo se estabiliza, dejando paso a las endorfinas. Por eso es distinto el enamoramiento que el amor. El amor ya se pasa del enamoramiento al amor. Y en el amor ya no todo es locura, sí que puede haber momentos así más locos en una relación, pero todo es más sosegado. El amor es algo que se construye. De la fiesta reina tú serás. Pero ¿por qué nos enamoramos? Eduardo Ponset lo tiene muy claro. El amor es la herramienta principal para sobrevivir y perpetuar la especie. O sea, la primera bacteria, o de las primeras bacterias... Un segundo, un segundo. Amor en bacterias. Esto promete. Soltaban un líquido, que lo siguen soltando hoy, en donde dicen, ¿hay alguien más? Porque sola o solo estoy aterrado y no consigo sobrevivir. Qué bonito. Pues eso es lo que hace que todos sintamos más o menos lo mismo cuando estamos enamorados. Es un cosquillo en el estómago, ¿no? Eso se llama mariposas. O las llamadas maripositas en el estómago. Bueno, supuestamente maripositas en el estómago, pero eso yo creo que es mentira. Bueno, supuestamente maripositas en el estómago.